... Soy profesora de física de quinto año, de LIPEM 277. Cuando arranqué a dar clases me di cuenta de que acá en la escuela no se separaban residuos todavía y cuando empecé a tratar el tema con los chicos de los residuos, de cuál es el origen, que no solamente está el tema del reciclado sino también el consumo, empecé a darme cuenta que era un tema que los afectaba mucho y tenía una oportunidad de motivación muy interesante y se me ocurrió traer a Ricardo Bertolino para dar una charla como para formar parte del proyecto. Después se dio que había varios docentes de la institución que pertenecían a CAPA, que lo conocían o la profesora de psicología que también se sumó con otras ideas y se empezó a agrandar y decidimos hacer una charla abierta a toda la comunidad como para que sirviera para concientizar. Hay un grupo de docentes y alumnos de la escuela que están haciendo un excelente trabajo, han hecho investigaciones y bueno, un poco vine a contarles alguna experiencia que hemos desarrollado y también mucho de lo que hemos aprendido aquí en Marcos Juárez. Marcos Juárez es una ciudad donde se instaló el tema de los residuos, no solamente hacia adentro sino a nivel nacional e internacional. Recordamos muchos videos de Naciones Unidas donde Marcos Juárez marcó un camino para Latinoamérica y bueno, hoy vamos a repasar ese momento con los chicos que quieren iniciarse en este tema. La juventud de Marcos Juárez es muy especial en lo personal, yo he conocido a líderes, no solamente locales sino que han tomado proyección nacional e internacional. Es el único municipio que en al menos el movimiento de co-clubes que está en 30 países le ha dado al país 5 presidentes nacionales, no hay otro municipio que tenga ese liderazgo juvenil. Y dos fueron internacionales, o sea que la juventud de Marcos Juárez creo que tiene mucho para dar, la comunidad los prepara para eso y bueno, ojalá que puedan seguir dándolo. Bertolino es un recordatorio de lo que alguna vez se hizo muy bien, de lo que fuimos capaces por un lado y por otro lado, él luego de haber participado, de haber educado a la comunidad como lo hizo, siguió haciendo su propio camino, siguió creciendo y hoy es subsecretario de Medio Ambiente de Rosario, lidera municipios contra el cambio climático, tiene toda una trayectoria, ha logrado lo que sembró acá, dispersarlo por todo el país y nosotros un poco lo perdimos y bueno, como ahora estamos pareciera todos alineados tratando de recuperarlo, está bueno que entremos en sintonía. Hay muchos temas urgentes que solucionar desde el punto de vista ambiental y solamente con el compromiso y la participación de todos los vamos a poder resolver. Hoy hay otra disposición y bueno, vemos este salón lleno de jóvenes movilizados por esta cuestión y también lo observamos en muchos municipios. Cuando hacíamos las encuestas en Marcos Juárez, el 85% de la gente decía que estaba dispuesta a separar los residuos, después era menos, pero había como un consenso de que ese era el camino. Hoy en los municipios que estamos haciendo las encuestas nos hablan de que el 98% de la gente sabe que eso es lo que hay que hacer. Entonces digo, estamos en otro momento también histórico, la cuestión ambiental se ha instalado mucho más, me parece que esta reunión tiene que ver con esa evidencia. Hay una conciencia diferente, la semilla sin duda existió, mucha gente que hoy está acá, viene con los brazos abiertos a decir yo quiero seguir colaborando. El capital social es muy fuerte el que se construyó en Marcos Juárez, desde la gente que ha venido de la recolección de residuos en su momento, bueno, los periodistas que han hecho tanto por la ciudad, por el programa en la ciudad, me parece que todo esto está esperando el momento de recuperarse, salir nuevamente y yo creo que puede ser ahora.